Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, espero que se la estén pasando muy bien, pero aquí se están rodando ya estas fotos de supuestamente que son las hijas del divo de Juárez, de Juan Gabriel. Estas fotos dicen que fueron tomadas cuando nacieron y ahorita lo que se sabe supuestamente fue que Juan Gabriel donó su sperm para una pareja que no podría tener hijos. Entonces fue por eso que se dieron estas gemelitas hermosas y bellas. ¿Qué es lo que piensan ustedes amigos? ¿Será verdad que estas son las legítimas? Porque ya saben que hay mucha gente de que están poniendo fotos que dicen de que estas son y luego van a salir otras. No, que estas son. Entonces, ¿qué es lo que piensan ustedes amigos? ¿Qué es lo que saben por ahí? Manden su mensaje, manden el link, manden lo que sepan ustedes porque con eso nos basamos para decir la verdad y encontrar lo que está pasando en las redes sociales. Pero una bendición para esas bellas niñas, sean quienes sean hijos de Juan Gabriel o sea de quien sea, son bellas. Bendiciones a ellas y a toda la familia. Saludos a todos ustedes, nos vemos dentro de un ratito amigos en Farándula on YouTube. See you soon guys.